Buenas noches comunidad universitaria, bienvenidos a otro programa de juegos y deportes del mundo. Yo soy Neftaliza Mora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y el día de hoy, como todos los martes, tenemos un reporte más del cual hablar, un reporte que nos emocionará, vamos a hablar de clavados. Y antes de entrar en tema, pues les recuerdo, ahí coméntenos, denlos like, compártanos, háganos sus preguntas, sus comentarios, que tenemos a un panel extraordinario esta noche para que nos puedan resolver todas las dudas que puedan tener sobre este deporte. Y si ustedes no saben qué es, pues aquí tengo un pequeño videíto, varios videítos que vamos a estar viendo durante esta charla. Les quiero poner unos fragmentitos nada más para que se vayan dando una idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Y si a ustedes les da miedo, si les da curiosidad, si quisieran intentar todas estas técnicas que vamos a hablar el día de hoy, pues quizás sea la oportunidad para que vayan animándose. Y bueno, vamos a hablar de clavados un poco. Ya, no les muestro más para que no se emocionen. Vamos a presentar a nuestros invitados. Primero que nada, está el profesor Jorge Mondragón Vázquez. Él es licenciado en Administración Hotelera y entrenador de clavados en la UNAM. Bueno, tiene en su haber campeonatos nacionales centroamericanos, medallista panamericano, campeón mundial juvenil, entre muchos otros logros. Compitió en Juegos Olímpicos en Moscú 80, Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y logrando el sexto lugar en estas últimas dos justas. Gracias. Actualmente es entrenador del equipo representativo de clavados de nuestra máxima casa de estudios. Profesor Jorge Mondragón, bienvenido. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación de tener la oportunidad de platicar de los clavados en este gran universo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a usted, profesor, por estar con nosotros. También se encuentra aquí el profesor Alejandro Talavera Lira. Él estudió la carrera de biólogo en la FES Zaragoza y el diplomado de entrenamiento deportivo especializado en clavados en el CESESDE, ¿no? En el entonces CESESDE que hoy es el CESDE. Es competidor en campeonatos nacionales de clavados desde 1980 al 86. Y, bueno, entrenador del equipo representativo de clavados de la UNAM del 90 al 2006. Él actualmente es profesor de clavados del programa Aprende a Nadar y clavados desde el 2006. Profesor Alejandro Talavera, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. También está con nosotros Eric Monroy López. Él es egresado de la carrera de ingeniería petrolera y obtuvo su título en enero de este año. Felicidades. Él ha practicado deporte pues desde los tres años. Él ha practicado taekwondo, fútbol, incluso estuvo con el Cruz Azul de parte de la Sub-13, ¿no? En el 2009. Eso le va a hacer muy feliz a nuestro encargado de video, Tito, que le va al Cruz Azul. Y, bueno, también a ese parte del equipo representativo de clavados desde el 2019, compitiendo en varias justas y, bueno, también compitió en el representativo de fútbol de asociación. Entonces, un gusto tenerte con nosotros, Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Rocío Alaniz. Ella es doctora en geografía, profesora e investigadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras en temas de cartografía, estadística, susceptibilidad e inestabilidad de laderas y género. También es candidata del Sistema Nacional de Investigadores de CONACY. Desde el 2007 ha practicado clavados en el programa Aprendan a Dar, organizado por la DGDU. Y, bueno, en su haber tiene el primer lugar en la Copa de Clavados Mario Tobar de 2018 y 2019, en la categoría Máster e Intermedios. Y segundo lugar en la competencia de clavados en la unidad deportiva Acapulco, en la categoría Intermedios. Chío, bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, un gusto. Y finalmente está con nosotros Alejandra Landa. Ella estudió en la Facultad de Ingeniería e Ingeniería Biomédica y entró al equipo representativo de clavados de la UNAM en mayo de 2018. En su haber tiene, entre otros muchos logros, el Premio Puma, o la mejor deportista de la UNAM en la disciplina de clavados en la temporada 2019-2020. También el primer lugar en única prueba de damas, juegos universitarios, en 2020, en años previos ha participado en otras competencias, por ejemplo, campeón en Juegos del Distrito Federal por categorías en 2008, 2010, 11, 12 y 13. Alejandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí. Pues un gusto, un gusto tenernos a todos. Vamos a hablar un poquito de esto que nos apasiona, nos gusta, y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgen los clavados, profesor Jorge Mundreón? Cuéntenos un poquito en lo que yo le voy poniendo algunas fotos. Bueno, mira, de acuerdo a la Federación Internacional de Natación, FINA, que es el máximo rector de los clavados a nivel mundial, si me voy a permitir comentarles o leer un poquito sobre la historia de los clavados, cómo surgieron. Sí, los clavados como deporte en la era moderna tuvieron sus orígenes en Alemania y Escandinavia durante los siglos XVIII y XIX, pero la emoción y el regocijo que causa arrojarse de cabeza en el agua debió acompañar al hombre desde sus inicios. Los clavados como un deporte competitivo fueron desarrollados por los gimnastas en Alemania y Suecia cuando comenzaron a practicar su rutina sobre el agua, lo cual data desde el siglo XVIII, y los clavados y la natación han sido actividades tradicionales de un gremio de trabajadores de la sal en la ciudad alemana. En Suecia, andamios de madera que se construyeron alrededor de los lagos y en las playas para que el público practicara sus rutinas acrobáticas durante el verano. El desafío estaba ahí para cualquier persona, lo suficientemente valiente para realizar los clavados en 1898. La enciclopedia del deporte relató Uno tiene que ir a Suecia para ver esta bella rama del arte exhibido a la perfección. Allí son comunes los saltos, con vueltas desde grandes alturas semejantes al vuelo, al vuelo de las golondrinas. ¡Qué bonito eso, profesor! Ok, aquí nos marcan también. Apoyado por Alemania, los clavados generaron polémica en la arena olímpica en 1904, en los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, donde el médico oculista local, George Sheldon, trajo a Estados Unidos la primera medalla olímpica de oro en clavados. Eso más que nada es una pequeña o muy simplificada historia del inicio de lo que son los clavados, para conocer un poquito de los orígenes de lo que es este deporte. Nosotros tenemos también parte de nuestros orígenes, como aquí lo mencioné un poquito en la historia, de esos famosos clavados de la quebrada, de los riscos, de lugares donde la gente tiene que por valor aventarse hacia un río, en este caso en el mar, como es la famosa quebrada de Acapulco. Entonces, eso es una parte muy simplificada de la historia de los clavados. Claro, pero ahí nos podemos imaginar, ¿no? Cómo empezó todo eso, ¿no? Alguien que reta a alguien más. Ay, a que no te avientas, ¿no? Me imagino, quién sabe. Parte de los retos de superar nuestros límites, ¿no? Definitivamente. El famoso, este, ¿quién es más valiente, no? A ver quién se atreve a aventarse de cualquier lugar. A veces desde un árbol, desde una piedra, en un risco, etcétera, al agua, lo cual era antes. Bueno, y siempre ha sido algo muy, pues muy mencionado en la parte de este deporte, los clavados, que se trata de valor. Que hoy en día, bueno, ya no es así, pero ya lo iremos platicando. Perfecto, perfecto. Profesor, Talavera, cuéntenos un poquito, bueno, aquí estamos viendo fotos de entrenamientos, de clavados, pero cuéntenos un poquito más sobre este origen, ¿no? De los clavados como deporte, ya cuando se reglamenta, empieza a ser competitivo, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, como decía Jorge, empezó ya con los alemanes en Europa, en el siglo, a finales del siglo XIX, que empezaron ellos a hacer competencias, y ya después en las Olimpiadas, bueno, fue ya en 1902, creo que fue en Los Ángeles, que fue la primera vez que se presentaron los clavados, y creo que hasta después, en el 14, fue cuando eran puros hombres, y ya después en las siguientes Olimpiadas, ya hubo competencia de mujeres. Es correcto. Y, por ejemplo, aquí en México, la primera deportista mexicana clavadista, en Fuegos Olímpicos, fue mi profesora Berta Baraldi, yo entrené con ella del 80 al 86, 88, y ella había sido la primera mujer clavadista, representando a México en las Olimpiadas. Berta Baraldi, ¿es algo de Norma Baraldi? Sí, es su hermana. Es su hermana. La tuvimos, fue a Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, ella también, las dos fueron a Juegos Olímpicos. Qué tal, ¿eh? Una maravilla. Y bueno, cuéntenos un poquito de las modalidades, ¿qué hay tantas modalidades ahí clavadas? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se come? Si alguno de ustedes dos o nuestros chicos, Rocío, Erick, Ale, quiere comentar un poquito. Bueno, mira, de manera muy eficaz, digamoslo así. Los clavados hoy en día es un deporte que conocemos todos como un deporte de alto riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no es fácil aventarse desde un trampolino a una plataforma. Inclusive, lo es difícil para el nadador, que se avienta desde la orilla, para poderse desplazar tan lejos y tan rápido como les sea posible. En el caso de los clavados, es un deporte donde, muy parecido o muy cercano a la gimnasia. Donde aquí, bueno, aquí tienes la oportunidad de volar. Así lo decimos, ¿por qué? Por el espacio tan grande que tienes a aventarte desde un trampolín, que es de tres metros, o una plataforma, que es de los diez metros. Entonces, esa habilidad que necesitas, todo lo demás que requieres para poder tirar un clavado y caer bien al agua, que eso es algo muy importante. Sí, bueno, te va a tomar un largo tiempo, ¿no? Y desarrollar diferentes actividades. Los clavados hoy en día, bueno, tienen cinco órdenes, de los cuales son los que se tiran los clavados. Te los menciono de manera muy fácil, que es clavado al frente, clavado hacia atrás, clavado inverso de holandés, como es conocido, clavado hacia adentro, los clavados con giro, y en la plataforma, una sexta modelada o sexto grupo, que es el parado de manos. Son los seis tipos diferentes que existen y que se pueden tirar un clavadista y que se desarrollan durante una competencia. Alex. Sí, adelante. Alex, adelante. Ah, este, pues, ¿qué más te puedo decir? Hay tres alturas, en competencias nacionales y en general. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un clavado adentro de trampolín de un metro. Acá, este, más arriba se ven los trampolines de tres metros. Se alcanza a ver al fondo la plataforma de cinco metros. En competencias internacionales, cinco metros y siete metros solo es para entrenamiento, porque básicamente las competencias son de diez metros. Pero así, las pruebas en general serían trampolín de un metro, trampolín de tres metros y plataforma, que generalmente son plataformas, desde la plataforma de diez metros. En campeonatos nacionales, por ejemplo, o regionales, pues, sí se utilizan las plataformas de cinco y de siete metros y medio. Ok. Y la misma varonil y camionil. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Pues, perfectamente explicado. Ahorita, Ale, me gustaría que nos contaras un poquito, aprovechando que salió tu video, a ver qué está pasando aquí, explícanos qué tipo de clavado es y qué se necesita para que quitarlo. Ok, bueno. Lo tenemos en la cámara phantom. Pues, iniciando, creo que todo, estoy viendo en Facebook que han preguntado, que cómo, este, no nos da miedo, ¿no? Bueno, la clave de esto es no, no perderle, más bien siempre tener un poco de miedo, ¿no? Esta adrenalina que te genera, y darte un clavado, así, aunque lo vean de un metro, la verdad, este, yo sigo sintiendo emocionar, como lo van comentando, como lo comentó, como lo comentó, este, Jorge, es una sensación casi, casi de bola, ¿no? Entonces, ahora sí, un poquito más. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, es un, es un clavado simple, eh, es, eh, simple adentro, eh, uno se tira hacia atrás, pero rota, hacia enfrente, como bien lo podemos ver, el trampolín está, está viendo hacia enfrente, la alberca me está dando la espalda, y nada más, es un simple, es en posición C, y pues, es brincar, tal cual brincar, mandar los brazos hacia adelante, compactarnos, y estirar. Eso sucedió hace rato. Este nuevo video es, eh, una vuelta atrás con medio giro. Un poquito más complicado, ¿no? Este, sí, se posiciona, es, ahora estamos haciendo esta parte de giros, cabe mencionar que los giros se pueden realizar, hacia todos, hacia todos lados, ¿no? Hacia enfrente, hacia adentro, hacia atrás, e incluso inversos, ¿no? Eh, siendo los más comunes al frente y atrás, este es un atrás, eh, se da una vuelta atrás, y se gir, y solamente se realiza medio giro. Esta parte me llama la atención, porque, o sea, ¿puedes practicar los clavados fuera del agua? ¿Eso es posible? Sí, claro, claro. Uno pensaría, no, pues nada más es pura alberca, ¿no? Digo, toda mi vida me han comentado, pues eso, mis conocidos, ¿no? Como de, yo les comento, les platico que practico clavados, y la mayoría de la gente, pues estamos, ¿no? Pues en la alberca, ¿no? Ahí se hace todo. Realmente, nosotros requerimos muchísimo tiempo de entrenamiento fuera del agua, como aquí bien lo podemos ver, este es un gimnasio de clavados, en específico este está en las instalaciones de Guanajuato, pero ahí podemos ver muy bien, esto donde estamos son camas elásticas, y estas camas elásticas justamente nos sirven para hacer entrenamiento, hacer visualizaciones, hacer repeticiones, hacer ciertos movimientos, mecanizarlos, para que cuando ya nos aventemos a la alberca, al agua, pues obviamente evitemos golpearnos, ¿no? O ya por lo menos ya tengamos cierta noción de qué es lo que tiene que hacer. Es algo similar, no es igual, pero sí se asemeja mucho al trabajo que se hace en la alberca, y pues la verdad tenemos la ventaja de que no nos estamos metiendo y saliendo a cada rato, ¿no? Porque eso es una chamba, ¿no? La verdad, el estar entrando a cada rato y saliendo del agua, pues al final de cuentas es parte de, pero si uno lo realiza en un gimnasio, es mucho más cómodo para el atleta, y considero que puedes invertirle un mejor tiempo a tu entrenamiento, a lo mejor en el agua, en pura agua, te llevarías una hora haciendo X cantidad de clavos, y a lo mejor te llevas un tercio a la mitad del tiempo haciéndolo en el piso, entonces es dar más chance a que uno lo haga mecánicamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues aprovechamos justo para saludar a nuestro público, nos manda salud Ernesto Solís, es un gran gusto saber más de esta hermosa disciplina tan atrevida, dice, ¿cómo se atreven? Es justo, a nivel de esa pregunta la dejamos más para el final, dice, ¿cómo se atreven a lanzarse de este tan alto, yo tomé las fotos de los Juegos Universitarios 2020? nos dice Ferry Medina, pues muchas gracias, déjenos sus preguntas, sus comentarios, ahí los estaremos leyendo, y vamos con otro video para que nos comenten, qué estamos viendo, porque yo creo que así podemos aprender, mucho más sobre esta disciplina, a ver, déjenme, pongo otro. Antes, antes yo quisiera ir, adelante profesor, hacer un comentario, el deporte de los clavados tiene una peculiaridad como deporte, y que tú ahorita lo escucharás, de los demás deportistas que tenemos aquí invitados, sí, que es un deporte también que es muy divertido, si vas a aprender también divirtiéndote, sí con miedo, porque es un deporte donde siempre vas a tener miedo, definitivamente, pero es muy divertido su aprendizaje, y es muy divertido finalmente su desarrollo, es algo que te van a comentar yo creo a los chicos durante, durante estos videos que vamos a ver. Perfecto, perfecto, pues aquí tenemos, a ver, vamos con uno de Eric, que yo le veo ganas de que tiene, que quiere mostrar algo de lo que, de lo que hace, ay, tan alto todo eso, cuéntanos Eric, a ver qué pasó ahí, qué altura es esa, para los que no conocen la alberca. Hola, buenas, buenas noches, este, causa un poco de nostalgia, este, ver, verme tirando, la verdad, extraño mucho, en la alberca de Seú, ojalá ya pronto podamos volver a entrar ahí, pero bueno, tu pregunta, esta, y este, va ligado a lo que estaba diciendo el profesor Talavera, esta es la altura de 10 metros, este, la altura de 10 metros, como él lo mencionó, es una de las alturas en las que se compite en Juegos Olímpicos, que bueno, en competencias oficiales, en Juegos Olímpicos se compite solo de 3 metros, y de 10 metros, este, el video previo, era, este, la altura de 10 metros, y lo que se estaba haciendo, era, un, una vuelta y media al frente, en posición C, y en este video, lo que se está, bueno, lo que se estaba viendo, en el video, era, ándale, este, este, repito, son 10 metros, y lo que se está haciendo, es, este, una vuelta y media al frente, lo que sería, 103, en la posición C, este, la posición C, quiere decir bolita, y, este, y bueno, en clavados hay, hay cuatro posiciones, que son, A, que es completamente extendido, este, B, que es este, con las piernas estiradas, pero te vas agarradas de cuenta, ahí, yo me estaría yendo con las piernas agarradas, pero estiradas, C, que es completamente hecho bolita, y D, que es posición libre, bueno, en el otro video, que es este, algo que es importante decir, en este, en, en un clavado de 10 metros, estás llegando aproximadamente a una velocidad de 35 millas por hora, este, contra el agua, que son como, ponle, 55 kilómetros por hora, entonces, este, es un impacto muy fuerte, o sea, pero por eso es que nosotros entrenamos tanto, no es como de, si, por ejemplo, yo empecé con Talavera, desde, haciendo entradas, y él me dijo, es que es para que ejercites tu cuerpo, porque si no, se te puede zafar, te puede lastimar gravemente, entonces, vas consiguiendo tú esa, esa, esa fuerza, y es lo que, este, ya te permite romper el agua a esa velocidad, en este video que estamos viendo ahora, es en la plataforma, bueno, es en el trampolín de 3 metros, el clavado que se está haciendo, es una vuelta y media holandés, en la posición C, este, y es que está ahí, y bueno, este, lo que estás haciendo es, tu cuerpo va en dirección hacia la alberca, pero la rotación es hacia la tabla, este, sin competencias, lo que puedes ver, como en estos momentos, es cuando la gente dice, ay, no manches, su cabeza pasó muy cerca de la orilla, pero ya de tanto que se practica, ya no pasa nada, entonces, es como ese miedo, pero es, es algo muy, muy padre, verte superar cada reto, cuando te das cuenta que puedes hacer ese clavado, o que puedes, sub, crear, bueno, hacer un clavado es increíble, es una sensación increíble, tienes muchos nervios, y cuando caes al agua y lo haces bien, ¿qué te puedo decir? Creo que todos aquí te pueden decir, es una sensación increíble, te liberas, te liberas, así, no queda otra palabra, te liberas, es muy divertido. Qué maravilla, esto que nos cuentas, Eric, pues sí, hasta se nos antoja, yo creo que hacerlo, sobre todo en estos tiempos de calor, que yo creo que todos añoran el agua, aquí tenemos una foto muy emblemática, a ver, ¿qué significa esta foto? ¿por qué traes una bandera? como un niño héroe. Bueno, esta foto fue tomada, este, en los Juegos Universitarios, a lo mejor y la tomó Ferry Medina, que creo que lo puso ahí en los comentarios, pero bueno, yo como, este, voy a resaltar un poco mi historia, yo entré a la prepa, en la prepa 2, y pues luego, luego entré al deporte universitario, y a lo largo de toda mi carrera en la UNAM Deportista, me enseñaron ese amor que tú tienes por la UNAM, ¿no? Y yo lo fui como, se podría decir como aumentando más, de verdad, yo le tengo un amor increíble a la UNAM, es la mejor universidad de todo México y del mundo, la verdad me ha dado muchísimo, este, los entrenadores que yo he tenido, tanto en fútbol, como fue Eduardo Salcedo, Martín Alcántara, Martín Corona, este, Rulo Vázquez, Enrique Gómez en la superior, este, Charlie, no recuerdo su nombre, pero de verdad, este, ellos me han enseñado que somos, estamos representando a la UNAM, tenemos que dejarla en lo más alto, y, y qué bueno, qué mejor postal, yo, para mí, sería como un regalo, de colgarme la bandera de la UNAM, es un, es un, bueno, es este, este, esta criatura mitológica, no, un águila con dos cabezas, que es una combinación entre un vitre y un águila, volar por los cielos, entonces, la altura más alta, que, que está en la alberca de Seú, es de 10 metros, entonces, yo me quise sentir que estoy volando, y por eso fue que, en la inauguración de los Juegos Universitarios 2020, este, yo tomé vuelo, ahí está el video, ahí cantamos un Goya, quité la bandera, y, me, me puse a volar, me dejé volar por los cielos, fue un sentimiento, increíble, creo que, a lo mejor, mi entrada no fue muy limpia, pero, ese sentimiento de volar, es, te sientes como Superman, de verdad, es algo, increíble, no, 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 no hay otra palabra, es increíble ese sentimiento, y qué más, qué mejor, hacerlo por la UNAM, y dejando en alto, el nombre de la UNAM, qué maravilla, y cuéntame algo, esto, que se hace siempre en los Juegos Universitarios, o se hizo por primera vez, o cómo, cómo funciona, no, ya, ya tiene tiempo que los están haciendo, de hecho, desde que yo entré a la UNAM, este, sé que se están haciendo, y, yo, este, pues también competía, este, cuando jugaba fútbol en los Juegos Universitarios, pero, era muy diferente a cómo es ahora en Clavados, porque yo participé en la edición 2019 y 2020, porque, bueno, fue cuando entré a Clavados, y los Juegos Universitarios, pues, sé que se hacían desde el 2008, 2018, 2017, y, este, y sí, son algo que se hace, pues, cada año, bueno, debido a la pandemia, pues, se tuvo que suspender, ojalá, el siguiente año, ya, se puedan retomar, o a lo mejor, este año, porque siempre son en marzo, febrero, este, bueno, el deporte de Clavados, entonces, ojalá, el siguiente año, se pueda, pues, retomar esto, o si no, pues, durante estos meses que, pues, que son de calor, ¿no? Como tú dices, ahí en la alberca de la UNAM. Totalmente, totalmente, pues, un gusto que nos, que nos digas todo esto, Eri, es una imagen, una postal increíble, bueno, vamos un poquito con, con Chío, a ver, Chío, tú eres investigadora, docente, y es algo que se me llama mucho la atención, a veces pensamos que el deporte es solo para los deportistas, y pues, no, cuéntanos un poquito tu, tu experiencia, cómo lo viviste, por qué dijiste voy a ser Clavados. Bueno, pues, yo, la verdad es que muy tarde ingresé a los deportes, no, bueno, ahorita ya es como muy normal, ¿no?, para las mujeres, este, decirle a sus mamás, quiero hacer este deporte, por favor, llévame, ¿no?, antes no era así, antes era muy complicado, era como un poco de, no, las niñas, no se tienen que mover tanto, compuérdate como niña, estate quieta, ¿no?, pero yo siempre he tenido como esa, esas ganas de, de hacer deporte, nunca lo hice, la verdad es que aprendí a nadar a mis 32 años, justo en, en el programa Aprende Nadar, que se da aquí en, en la alberca, y desde ahí me acuerdo que veía a los clavadistas, todo el tiempo, así salía, daba una vuelta, y me asomaba a ver qué estaban haciendo, y regresaba, y otra vez, y así alguien me dijo, no, pues, si quieres entrar allá, tienes que aprender este, todos los estilos de natación, si no, no vas a poder, y pues ahí me tienes ahí, pues dándole a todos los estilos, y ya cuando le dije, Hat City fue la última profesora que tuve de natación, le dije, ¿ya crees que ya estoy lista?, me dice, ya, vete, entonces, justo después de que se hacen eventos de, de que terminan los cursos de Aprende Nadar, hay un evento que organiza justo la profesora Hat City, que es las waterluchas, entonces ahí, pues nos meten a todos, y a jugar waterpolo, y todo eso, pero después de eso, nos mandan, este, o nos dan la posibilidad de irnos a tirar a la fosa, entonces en ese momento fue cuando dije, esta es mi, este es mi momento, tengo que, tengo que ir allá, y sí, este, estaba en esa ocasión el profesor Samuel, entonces me dice, pues sí, pásale, y yo, pero ¿qué hago?, pues nada más, te pones derechita, y te das un paso, y fue así como que, pues bueno, a ver, entonces con miedo y todo, lo hice, y cuando salí, dije, no, ya no puedo moverme de aquí, ya, nadie me va a sacar de esta fosa, bueno, una pandemia no sacó, pero, independientemente de eso, bueno, empezamos, al siguiente curso, luego, luego me inscribí, estuve ahí, luego, luego a primera hora, y he estado desde entonces, como bien lo mencionaban, Ale y Erick, es un, es un deporte, que hay que estar preparados física, pero también emocionalmente, en la cuestión física, es este, hacemos mucho, mucho ejercicio fuera, de la alberca, para, de repente, como muchos entran, y, y bueno, las clases de, de aprende en clavado, son dos horas, una en tierra, y otra en la alberca, entonces, afuera, tenemos que estarnos fortaleciendo muchísimo, porque, así como yo, que llegué así, sin, cero experiencia, en cualquier ejercicio, salvo natación, había entradas, en las que sentías, el golpe del agua, en la espalda, o en el cuello, entonces, ahí era donde, más teníamos que ejercitar, para fortalecer, todo el cuerpo, y que el agua, no te doble, porque si te dobla, pues, este, sí, son lesiones, considerables, después de eso, pues, ya empezamos a, ya que nos ven fuertes, los profesores, porque sí, es un, es un momento, en el que nos están constantemente, preparando, afuera, pero dentro del agua, pues, empieza así, como bien lo decía, con pasitos, entradas simples, pequeñas, en un metro, ya luego tres metros, luego cinco metros, ocho metros, y diez metros, pero, si no se tiene la preparación emocional, para poder lograr un clavado, es bien difícil hacerlo, ¿no? Puedes tener ya la condición física, saber exactamente cuáles son los movimientos que tienes que hacer, pero ya estando ahí, en la plataforma, o en el trampolín, es, es un momento en el cual, o lo haces, o te regresas, o te das un espaldazo, o un panzazo, ¿no? Pero, pero romper el miedo, es, es, a veces, mucho de lo que a mí, también se me ha complicado, pero bueno, la experiencia también con los compañeros, es, es muy bonita, porque todos te echan porras, todos estamos apoyándonos unos a otros, no es, no es así como estar compitiendo, ni midiéndonos, es como, pues, vamos juntos todos, ¿no? Y, y celebrarnos en todo momento, y eso es parte de lo que también, eh, se ha hecho muy bonito, entre, entre los clavadistas, ahí en la alberca, no solo, eh, a nivel, este, del equipo representativo, sino también con todos, los otros que venimos atrás, y que venimos apoyándolos, eh, esta parte de, de lo de los juegos, eh, universitarios, eh, antes del dos mil diecinueve, si no mal recuerdo, eh, no había, pero lo que teníamos eran evaluaciones, que eran básicamente competencias, eh, nos, nos ponían a final del diciembre, y, bueno, del curso que terminaba en noviembre, perdón, y el que terminaba en mayo, nos ponían así una carpa, nos hacían llenar hojas de evaluación para competencias, y todos con los nervios ahí, ¿no? De que si sale, si no sale, y, y era, pues lejos de, de los nervios, era muy bonita la experiencia, porque ya cuando terminábamos, todos era un rato de jugar, o sea, pero de verdad jugar, ya no nos preocupaba si nos salía o no el clavado, ya era solamente entrar, y todo el tiempo estar, eh, pues disfrutando hasta que nos corrieran de la alberca, básicamente. Qué maravilla esto que nos cuentas, Chío, pues es, es bien inspirador, eh, aprovecho para leer los comentarios de nuestro, nuestro querido público, Jime, nos dice, eres la mejor, Ale, recibo un fuerte abrazo, Sofi, Medina, Eric y Ale, somos mejores, Mariana Velázquez, fan de Eric, eh, fan de Eric y Ale, José Martínez, sigan rompiéndola, Jania, Jiménez, saludos a Aleicito y en el peli, Jania, justo con ella grabamos un cuento que se inspiró, eh, con, cuando entró al programa de Aprenda a Nadar, ahí después lo escucharán en Goya Deportivo, eh, y bueno, como la de ella hay muchas historias, profesor, Talavera, me gustaría preguntarle aquí, cuál es el mayor reto, eh, que usted en su experiencia ha visto para los, para realizar un clavado, eh, tanto a nivel principiante como ya profesional, eh, siempre son retos, eh, con, en los clavados trabajamos con los miedos, eh, en, en, en general, en los, en la mayoría de los deportes, siempre, eh, se está uno preparando para, para un contrincante, o para superar a contrincantes, en los clavados, no competimos contra nosotros mismos, es vencer nuestros propios miedos, y es lo que les vamos enseñando, entonces, este, aquí en clavados no hay retos chiquitos, este, dependiendo del nivel de miedo que pueden manejar, o del nivel técnico que tienen, pues, este, les vamos incrementando, yo, yo les digo, yo siempre voy a encontrar algo que te dé miedo, para hacerte que lo venzas, qué tal, entonces, pues no, no, retos, pues no, este, o sea, es que no, no sería justo, este, decir que, que cuesta mucho trabajo hacer un holandés, por ejemplo, o hacer dos y media de holandés, o tres y media, o sea, al, al que ya está muy avanzado, le da miedo, aventarse y hacer dos y media de holandés, o tres y media, ahora los, que ya están más evolucionados los clavados, pero el, el mismo miedo le da a alguien que está aprendiendo a hacer el clavado de holandés, que lo pongo como referencia, porque es como que, la, el, el, el brinco, cuando ya podemos decir que alguien está haciendo clavados, es porque ya está haciendo holandés, mientras tanto está aprendiendo a hacer y se está preparando para hacer clavados, pero ya llegar a ser holandeses, digamos que, en ese sentido sería el mayor reto. Oye, profesor, profesor Mondragón, ¿y ese miedo nunca se va, ni siquiera en los Juegos Olímpicos? No, te digo que bueno, es, yo creo que es algo que es parte de, de este deporte, sí, el miedo, cuando tú llegas a los clavados es normal, sí, pero, cuando tú estás en los Juegos Olímpicos, o en un evento internacional, o a través de los años, finalmente el miedo es algo que siempre está contigo, ¿no? que creo que también es parte del ser humano, es una, una sensación, pero que también te sirve, como te decía yo, esa peculiaridad de que es un deporte en donde vas a divertirte también, y sobre todo esta parte que te estimula y te motiva mucho, que es lograr un objetivo, un reto es tirar un nuevo clavado, ¿sí? Tirarte de diferente altura, tirarte de diferente forma, todos estos son retos, son objetivos que el atleta, como te lo acaban de comentar aquí los chicos, lo han vivido, y eso de alguna manera, son a veces, esas peculiaridades, o esos puntos importantes, que yo mucho a veces comento también con mis atletas, que no aprendes en la escuela, de manera regular, que vienes a aprenderla en el deporte, que el deporte en la universidad es como una materia que conocemos todos como formación complementaria, sí, es parte de integración, parte de aprendizaje, parte de experiencia, de carácter, de responsabilidad, que te enseña la parte deportiva, no solo los clavados, yo creo que en todos los deportes, nosotros los entrenadores vivimos eso con los atletas, sí, y que también aprendemos aquí a romper ciertos mitos o ideas que tenemos, que el deporte hoy en día también nada más es para los niños, que es cuando debes de empezar, para mí es una experiencia muy importante, porque al llegar a la universidad, sí, yo me encuentro con esa parte, yo entro a la universidad para formar lo que es la escuela de clavados, lo que era pumitas, sin embargo, esa parte se detiene, y me toca entonces trabajar con los jóvenes, sí, que siempre pensamos que es más difícil para ellos, sin embargo, me tocó romper esa parte, y poder darme cuenta que con los jóvenes también se trabaja mucho mejor, y se pueden lograr muchos objetivos, el crear también la parte de tomar otra vez los estudios universitarios, el de hacer competencias, el de crear inclusive un campamento ya anual, para que los chicos puedan practicar de una manera más fuerte, en la parte de representativos, que el estar en la parte de ser equipo, de clavados de la universidad, si trae una responsabilidad, esto que te platicaba Eric, ese orgullo de sentirse universitario, sí, el de ser estudiante, el terminar una carrera, como el caso de Ale, de Rocío, y de muchos de los chicos que tenemos ahí, esto es un reto más, y que también te ayuda muchísimo en la parte académica, porque te motiva mucho, en esta parte de, de un objetivo, de ese día que llegas, medio, que te fue medio mal en la escuela, cuando llegas al entrenamiento, y haces un nuevo clavado, o un nuevo ejercicio, como el que estás viendo aquí, que son nuevos retos, de alguna manera te ayuda mucho y te motiva, entonces esta parte de hacer deporte, es muy importante, y la universidad, nos ha permitido tomarlo, y a nosotros como entrenadores, en el caso del profe, te hablaría a mí, que fuimos atletas por muchos años, hoy el poder enseñarlo, el poder vivirlo, también la experiencia, de lo que nosotros aprendimos, y poderlo transmitir, pues es padrísima, ¿no? También. ¿Qué tal? Profesor, muchas gracias. Eric, ¿qué nos comentas? Hola, este, algo que Rocío mencionó, este, que es muy importante, es que, somos un equipo ahí, o sea, es un deporte de competencia individual, pero eres un equipo, como puedes ver en estos videos, este, se ve, que estás, pues ahí con tus compañeros, ¿no? Y muchas veces, tienes que superar, pues los miedos, se podría decir, pues que te ponen a ti, ¿no? Porque como dijo Talavera, es el deporte en el que tú te enfrentas a ti mismo, tú superas tus miedos, sin embargo, este, algo muy bonito de este deporte, es que tus compañeros, pues también tienen, esos, algunos miedos, entonces, ponle que estás a un nivel, con los clavadistas de alto nivel, ¿no? Se podría decir, entonces tú estás haciendo unos clavados más avanzados, obviamente tú con esos clavadistas, con los que estás en ese mismo nivel, pues tienen el mismo miedo, pero los que están abajo de ti, te están viendo, y dicen, ah, no manches, si él pudo, yo también puedo, y entonces, ellos como que se inspiran, de los que ya están haciendo cosas más avanzadas, y es muy padre, y cuando uno de tus compañeros, que está en el mismo nivel que tú, alcances su objetivo, tú mismo te dices como, ay, bueno, ya, me toca a mí, yo también quiero, es más, ahí te voy, y ya, o sea, te olvidas de todo, lo haces con mucho miedo, pero lo haces, y te sale a veces hasta mejor que cuando ya lo dominas, ¿no? Es muy padre, porque también, este, entre los de representativo, y los de Talavera, hemos forjado también una amistad, pues Talavera, yo empecé con él, él fue el que me enseñó, pues lo más básico, y, o sea, le agradezco mucho, porque él fue el que me introdujo a este deporte, entonces, pues muchos de sus atletas, de sus alumnos, pues son ex compañeros míos, pero eso no quiere decir que, que ya los, que ya me voy a sentir como superior a ellos, no, es de estar con ellos, ¿no? Así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, no manches, a mí también me dio mucho miedo, y es como de darles consejos, ¿no? O ellos te pueden dar así también, decir, no manches, te sale esto bien, ¿cómo lo puedes hacer? Ah, mira, haz esto, o mejor hay esto, apriétate aquí, ve acá, y todo eso, entonces entre todos se apoyan, es algo, es una convivencia muy, muy, muy bonita, la verdad, es algo increíble. Oigan, ¿y qué me dicen de, de los viajes? ¿A dónde los ha llevado, eh, los clavados? ¿Quién, quién hice yo? Ale, Ale, Alejandra. Yo, yo, yo levanto la mano, ah. Dímelo todo. Este, bueno, pues, eh, bueno, como ya lo comentamos un poco, yo inicié clavados desde muy chiquita, y este, la verdad es que afortunadamente me fue muy bien, eh, de chiquilla, la verdad viajé a casi todos los estados de la república, que fui a Veracruz, fui a Guanajuato, a Guadalajara, este, cuando recién se abrió la alberca de los, este, donde fueron los Panamericanos del 2011, creo, ah, bueno, pues ahí fue un nacional y la Olimpiada Nacional, también me fui a Tijuana, este, vaya, la verdad es que me ha llevado a bastantes lugares, y particularmente cuando ya hubo esta oportunidad de, la verdad es que algo que yo quisiera como igual destacar aquí, que viene un poco con este, eh, esta plática que viene teniendo Rocío y Eric, es que, eh, hacer deporte con personas que están compartiendo la misma, la misma experiencia académica en el momento en que tú la estás haciendo, la verdad es muy padre, porque no es lo mismo, a lo mejor, a nuestra, bueno, a mi edad, ¿no?, este, tener conversación con alguna amiga de clavados que conozco de otro lugar, pero que, eh, a lo mejor, pues, la oportunidad, no, del país no la permitió como seguir con sus estudios, pero en cambio acá la universidad, la verdad, pues, o sea, yo lo agradezco muchísimo, el que, esta oportunidad de que tú practiques un deporte, de que estés en un equipo representativo, en las mismas instalaciones, vaya, eso es bellísimo, ¿no?, este, yo estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería, y eso es algo muy rescatable, entonces, es muy bonito, ya cuando se hacen, incluye estos campamentos de entrenamiento que comentaba Jorge, este, pues, nos íbamos a Guanajuato, ¿no?, y es irnos dos semanas, y es desayuno, comida y cena clavados, o sea, todos los días es desayunar, en verdad, es, en la mañana nos íbamos a la alberca, regresábamos a, este, a comer, descansar un poco, y en la tarde de regreso, y si fue pertinente, doble entrenamiento en la tarde, ¿no?, o sea, ya dependiendo ahí de qué tal, qué tal vea el entrenador, nos vea, este, todavía con mucha pila, o ahí más o menos, y ahí nos va, este, nos va dosificando los clavados, ¿no?, entonces, la verdad, afortunadamente, creo que es una experiencia muy padre, algo que yo les comparto mucho, como a, este, a chavos que van empezando, van entrando a la universidad, a la carrera, o a carreras ahí de la facultad, siempre les digo que exploten esta parte, o sea, tenemos deporte, y lo tenemos accesible, y digo, yo lo descubrí un poquito, ya cuando iba como en quinto semestre, o sea, ya medio tarde, ¿no?, pero vaya, ha sido otra experiencia de la universidad, antes de, y con clavados, o sea, fue algo muy bonito, y la verdad, lo disfruté demasiado, y hasta uno va más contento a sus clases, ¿no?, o sea, la verdad es que es una motivación, por este reto que venimos comentando, de que se va superando todos los días, o bien, no te fue bien en las clases de la mañana, pero pues ya uno va a entrenar, y le salieron las cosas bien, ¿no?, o simplemente tuvo su espacio para desocupar su mente de la parte escolar o académica, un momento, y ya regresas con otro, con otra cara, ¿no?, con otra actitud, y ahí dices, ah, pues ya, nada más falta una clase, ¿no?, no importa que sea hasta las nueve de la noche, pero ya uno regresa como más feliz, y uno lo va llevando mucho mejor, entonces, pues eso agregaría yo, de esta bonita experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esto que nos cuentas, pues, el tiempo siempre es tirano en este programa, y ya se nos está agotando, pero, profesor Talavera, cuéntenos rapidísimo, ¿cómo llegan los clavados a la UNAM? ¿cuál es un poquito esta historia? Ah, pues ahí sí está muy complicado, porque, bueno, finalmente tenemos la instalación, y entonces, la alberca fue sede de los primeros juegos, no, de los segundos juegos panamericanos en el 52, y que creo que es la única vez, que las únicas ocasiones en que las gradas han estado llenas, porque sí está muy complicado llenar toda esa masa con gente, y después, pues la verdad, no tengo noticia hasta que yo llegué ahí a los clavados en el 80, y yo empecé en el 79, con el profesor Santiago Vega, él era estudiante de la carrera de ingeniería, y con él estuve durante dos años, no sé, no estoy muy seguro de quién habrá sido el entrenador antes que él, pues en esos tiempos, cuando tú eres deportista, pues tú solo te preocupas porque te está enseñando tu entrenador, y no estás preguntando la historia de quién fue, y demás, entonces ahora yo me arrepiento de eso, porque finalmente, yo sé que tenemos la escuela de Joaquín Capilla, creo que él estuvo algún tiempo ahí entrenando con los clavados, con el profesor, pero no estoy muy seguro de ello, mi memoria me dice que algo así, me han de haber comentado, pero no estoy seguro de eso, pero finalmente, como te digo después, en el 80, salió el profesor Santiago, y entonces entró la profesora Berta Baraldi, y ella fue alumna de, ay Jorge, ¿cómo se llamó el entrenador de Capilla? Se me va el nombre. Mario Tobar. Mario Tobar, y también él fue el maestro de mi maestra, entonces finalmente tenemos, aquí en la UNAM tenemos esa escuela, desde Joaquín Capilla, y bueno, yo entré como entrenador en el, no sé por qué razón la profesora, ya no estuvo a partir del 86, yo entré en el 89 como entrenador, yo nada más, fui a, regresé a hacer ejercicio, en ese tiempo para, en lo que terminaba la carrera, pero el que estaba como entrenador, que había sido uno de mis compañeros, lo habían invitado a tirar clavados de altura en Italia, cuando todavía era un espectáculo, entonces ahí me encargó el equipo, me dijo, pues ahí te quedas con mis muchachos, ah sí, yo mientras acabo mi carrera, yo aquí, yo aquí estoy con, yo veo a tus muchachos, en lo mientras decía, y se quedó, y él se quedó, creo que más tiempo, se quedó seis meses por allá, y acá entonces ya tenía problemas, y entonces el profesor Raúl Porta me dijo, que si yo quería quedarme como entrenador, y pues yo estaba muy a gusto con mis muchachos, y bueno, y desde entonces, ahora sí que por las áreas del destino, quedé como entrenador, a partir del 89, y hasta ahorita. Qué maravilla profesor, le agradezco mucho que nos cuente esta breve historia, y bueno, como les digo, ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que, bueno, nos quedaron muchos temas obviamente, pero que me respondieran esto, a ver si aplica, les cambió la vida, los clavados de alguna manera, qué les representa la alberca olímpica universitaria, empezamos por Rocío, cuéntanos. Sí, definitivamente a mí, los clavados me han cambiado, como decía Jorge, no es solamente el estar ahí, es aparte llevar ese aprendizaje fuera, el vencer los obstáculos, en hacerlo con miedo, pero hacerlo, es básicamente para mí, es maravilloso estar en la alberca, compartir con alumnos, porque pues yo ya en mi calidad de profesora, también es otro, el trato que tengo con ellos, fuera de las aulas, y nada, pues me queda muy claro que la edad, no importa para empezar algo que amas. Qué maravilla, oye, y invitas a tus alumnos también. Sí, 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 pero les da miedo, tienen que romper esa parte. Oye, Eric, cuéntanos tú, en tu caso, cómo, cómo te ha cambiado la vida, si es, te la ha cambiado, cómo fue ese cambio, por qué, del fútbol a los clavados, por qué en otro deporte. Bueno, yo del fútbol tuve, tuve una buena experiencia, o sea, no es como, se podría decir como, mi novia, así como el fútbol, mi novia y el clavados es mi otra novia del futuro. Yo con el fútbol, este, di todo lo que tuve que dar, y no me quedé con nada guardado, después de un campeonato, el torneo nacional Telmex, en el 2017, fuimos eliminados, y yo, estaba viendo a mis compañeros, ellos estaban, pues, tristes, estaban llorando, estaban llorando, y yo, estaba como, neutral, y en ese momento, yo supe que ya, fútbol ya no era lo mío, yo, yo mismo, y dije, ¿sabes qué? Este, ya no sientes la pasión, que sientes por jugar, por lo unamí, este, entonces, ¿sabes qué? Creo que es mejor, es hora de buscar un nuevo deporte, y estuve buscando, incluso consideré voleibol de playa, voleibol, tocho, este, y de repente, literalmente fue, bueno, ¿qué te gusta ver en las olimpiadas? Clavados. Ah, pues, ahora le vamos a inscribirnos, y, y Talavera fue, por ejemplo, ahí en la tabla de un metro, que se puede ver, él me enseñó, me dijo, mira, te vas a agarrar de la cintura, y vas a dar unos brinquitos, vas a dar seis brincos, y al agua, yo hice esos seis brincos, y al entrar al agua, dije, esto es para mí, o sea, fue algo pequeño, pero dije, esto es para mí, yo, cuando jugaba fútbol, era portero, me gustaba mucho volar, y dije, no, pues si puedo extender el tiempo en el aire, mejor, entonces, yo, la verdad, Clavados, sí me ha cambiado la vida, es un deporte hermoso, es muy estético, tú mismo, compites contra ti, y tú mismo eres el que va midiendo ese progreso, este, sí me ha cambiado la vida, me ha enseñado mucha disciplina por parte mía, o sea, de que, yo tengo que entrenar, seguir entrenando, seguir entrenando, porque si yo tengo una meta, de competir, a un nivel de Juegos Olímpicos, yo no me puedo dar por vencido, yo tengo que seguir ahí, tengo que hacer lo que el resto no está haciendo, ¿por qué? Porque el resto puede estar descansando, puede estar diciendo, bueno, pues, ni modo, no, ahorita, no hay alberca, ni modo, ahorita estoy entrenando en un parque de trampolines, así como, este dono bancarrillo, que ves que decía en su historia, que entrenaba, de centros comerciales, pues, así me siento un poco yo, porque, fui al parque de trampolines, afortunadamente, tienen las camas elásticas que nosotros, entonces, ahí estoy entrenando yo, ahorita que no tenemos la alberca, que no tenemos, porque no podemos entrar a la alberca de CEU, que yo la extraño mucho, este, entonces, ahí estoy entrenando, en mi casa entreno, hago abdominales, aloha, muchísimo, porque necesitamos mucha fuerza en el abdomen, entonces, si me ha cambiado, este, clavados, la verdad, es un deporte que me ha enseñado, que yo puedo, solo, que yo puedo, conquistar, todos mis miedos, y que solo tengo que dar ese salto. Muchas gracias, gracias Eric, por comentarnos esto, Ale, en tu casa, ¿cómo ha sido? ¿Qué te ha cambiado la vida? Ay, pues, yo creo que, muchísimo, no, percibo como, la verdad, mi vida sin clavados, es como la mitad de mi vida, prácticamente, desde pequeña, y, la verdad, es que, yo creo que lo que más me ha enseñado, es esta disciplina y constancia, ¿no? Que, la verdad, a mí me castigaban, diciéndome, no vas a entrenar, o sea, tal vez algo muy, muy distinto a lo que, cualquier persona pensaría, ¿no? Como de, no, pues, ahora te castigo, ¿no? Los de chiquitos, ¿no? Así, yo lloraba, porque, o sea, era este gusto y esta pasión que, la verdad, hasta el día de hoy sigo sintiendo por el deporte, y todo empezó, pues, de chiquita, la verdad es que, aprendí a nadar desde, como los, no sé, tres años o algo por el estilo, prácticamente nací en el agua, pero yo nunca vi a alguien tirar clavados antes de que yo lo practicara, simplemente vi clavados y dije, pues, ¿qué se sentirá? No, pues, misma sensación que Eric, yo creo, o sea, me aventé por primera vez y dije, esto es mío, o sea, aquí yo quiero seguir, quiero volar y quiero extender el tiempo que puedo hacer en el aire y a ver qué tanta cosa puedo hacer y deshacer, y esto fue creando esta, pues, este compromiso, ¿no? Empieza como un hobby, empieza como un gusto, y poco a poco, pues, si van viendo, como lo dicen bien los profesores, los entrenadores, van viendo ciertas habilidades que posees o talento que puedes tener, se puede desarrollar potencial, entonces ya se van, ya te van concentrando un poco más, ya te van teniendo otras metas, y ya se va teniendo cierto compromiso, esto yo creo que me, es lo que más le rescato al deporte, porque a mí me encanta, o sea, dejé de practicarlo como a los 15 años más o menos, pero vaya, toda mi infancia, adolescencia, era, para mí, mi vida era clavados, ¿no? o después de la escuela, luego, luego, los entrenamientos, y a ver, poderlo retomar ahorita en la universidad, fue bellísimo, y siempre, de repente, como que, este, se lleva, llegó a destacar en alguna situación que llega a suceder, y se enteran de que entrene clavados, y dicen, ah, con razón, pues, tu disciplina, tu constancia, esa, esa capacidad que tienes como de, enfrentarte a problemas, no le tienes miedo como a resolver, y toda esta situación, te brinda muchas herramientas a lo largo de la vida, para incluso, para enfrentarla, con qué cara vas, incluso hasta algún trabajo, ¿no? O sea, hasta eso, está, se ve hasta cómo llegas a un examen, ya llegas como todo nervioso, o, aprendes a controlar mucho, este, esta parte de los nervios, ¿no? Algo importante que creo que no hemos tocado, ¿no? Pero mi mamá me decía, es que cómo te da miedo si te avientas de 10 metros, ¿no? O sea, cómo te da miedo un examen, es un simple examen, ¿no? Y yo, es que sí me da miedo, ¿no? Pero ya uno ya se da cuenta que, realmente, a veces llegaba a los exámenes, y pues sin problema lo resolvía, ¿no? A lo mejor sí tenía como este nervio, o esta sensación como de, de incertidumbre, de ver qué va a suceder, pero al final de cuentas, daba el resultado, ¿no? Se lograban controlar estos nervios. Igual mucho que, cabe destacar que, en esta, en este deporte, ya hablando meramente en un ambiente competitivo, a mí siempre me lo, me lo dijeron mis entrenadores, mis entrenadoras, no gana el mejor, gana el que menos falla, y eso se me quedó muchísimo, porque, este, pues los clavadistas podemos tirar el entrenamiento, pues clavados hermosos, ¿no? Como muchos de estos que ya acabamos de ver, son de entrenamiento, ¿no? Pero en la competencia, esta, esta parte del nervio, lo tienes que saber controlar, y el que mejor lo controla, esa persona es la que va a ganar, no el que ha tirado mejores clavados durante todo su entrenamiento, sino al final, el que va a poder lograr controlar estos nervios, va a ser el que va a ganar. Entonces, yo creo que eso es, lo más, es lo más padre que puede dar el deporte de clavados, el aprender a controlar esta parte de los nervios, y saber enfrentar, enfrentarnos a muchas situaciones en la vida, ¿no? Muchas gracias, Vale, que qué maravilla que nos cuentas esto, pues profesor Talavera, en su caso, después de tantos años, ver a tantos chicos pasar por la alberca, ¿cómo le ha cambiado la vida? Pues, este, cambiado, pues, pues no podría decir que cambiado, o sea, me gusta, yo creo que tengo la vocación para enseñar, y me ha dado muchas satisfacciones, a lo mejor no desde el punto de vista de medallas, en cuanto a campeonatos nacionales y demás, porque, bueno, pues no, la condición en que la que llegamos los universitarios a aprender clavados, ya estamos muy viejos y demás, ¿no? pero, pero sí, este, me ha permitido formar buenas personas, me da esa impresión, de este, hace algunos años llegó una alumna de la Facultad de Medicina, y me dice, profesor, mi papá le manda saludos, fue alumno, fue alumno suyo, entonces, este, y así que me, que lleguen los alumnos de hace 20 años, si me recuerden, eso es muy gratificante para mí. Qué maravilla, profesor, muchas gracias, en su caso, profesor Mondragón, ¿cómo le cambió la vida? Pues mira, no hablaría yo de un cambio de vida, porque más bien, los clavados han sido mi vida, yo igual llego muy joven a los clavados, y fui casi 30 años clavadista, sí, pude tener una gran experiencia a través de los clavados, bueno, me voy formando, y hoy todavía a la fecha sigo siendo parte de, los clavados siguen siendo parte de mi vida, hoy como entrenador, sí, experiencias nuevas, experiencias también muy importantes, así como cuando eres deportista, empiezas a, a cubrir, a hacer, a tener nuevos objetivos, hoy como entrenador igual, sigues creciendo, sigues aprendiendo, y la experiencia para mí de trabajar con, con jóvenes, sí, ya no con niños, sino con jóvenes, la verdad, me ha dado una gran, ¿cómo te diré?, un gran gusto, un gran orgullo, yo no fui estudiante de la universidad, sí, yo inclusive yo fui de este deporte técnico, sin embargo, cuando conozco la universidad, empiezo a trabajar, empiezo a conocer, todo lo que es ciudad universitaria, todo su sistema, el trabajar con los, con los chicos, así como deportista, que sentía yo gran orgullo, por competir, representar a mi país, hoy siento un gran orgullo, en trabajar, y ser parte de la universidad, realmente esto, de ser la máxima casa de estudios, realmente me llena de orgullo, aunque no haya sido yo estudiante, pero como mexicano, de verdad, es un orgullo tan grande, ser parte de esta universidad. Muchas gracias, profesor, por comentarnos todo esto, pues ya lo escucharon, comunidad universitaria, que están esperando, para volar, para experimentar todo esto, leo los últimos comentarios, rapidísimo, Oscar Campos, saludos a todos, Ale Talavera, ella se extraña demasiado, Sebastián Rico, hola, saben si se retomará la convocatoria, estén pendientes, en las redes de Deporte Unam, Sebastián Rico, ¿quién más? Jania, dice que Alejandro Talavera, es el autor de la frase, mira al cielo, salta y cuélgate de una nube, que escuchaste en mi cuento, ¿qué tal? ¿eh? qué maravilla, profesor Talavera, pues ese cuento, va a quedar muy bonito, va a hablar, Angélica Becerril, nos manda saludos, Ubinam, muchas gracias, por todos sus comentarios, Sofi, muchísimas gracias, me despido con este, el ambiente del equipo, del que habla Rocío, que se hace en los entrenamientos, con Alejandro Talavera, es un gran ejemplo, de la práctica, de lo que propone, el Día Internacional, del Deporte para el Desarrollo, y la Paz, que se celebra mañana, pues un comentario, muy atinado, de Jania, muchísimas gracias, a todos, nos dicen felicidades, muy buen programa, Samuel Rey, muchas gracias, pues ahí está, únanse, únanse, recomiéndenlo, ya esperemos, que pronto volvamos, a la alberca, pero, ya vieron que se puede practicar también en la tierra, entonces vayan haciendo muchos abdominales, como dice Eric, y nos escuchamos, y nos vemos la próxima semana, en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo, muchas gracias, Eric, Rocío, profesor Jorge, Ale, Landa, y Ale Calavera, muchas gracias por estar con nosotros, y muy buenas noches. Muchas gracias, a la corte, un gusto. Gracias. Gracias, hasta. Gracias. 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 Gracias.